¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Y con buen soncito comenzamos esta excursión de Informe 11. Aquí un cantó muy lindo, como es Sosa, en Puerto Cortés, en Ciudad Cortés, y con dos grandes amigos, Nenito y, por supuesto, Gabriel. Nenito, ¿dónde vamos el día de hoy? Y bienvenido a la excursión de Informe 11. Javier Barrantes Rosales, vive en Ciudad Cortés de Osa, está casado, tiene tres hijas y dos nietos, es asistente técnico administrativo en el Hospital Tomás Casas, y hoy es nuestro guía. Bueno, hoy, durante la excursión, vamos a ir a la Casa de la Cultura a apreciar una exposición de pinturas de artistas nacionales muy buena que tenemos, y luego vamos a ir a Río Terra, donde se va a llevar a cabo el 12º Festival del Canalete, aquí en Puerto Cortés de Osa. Para motivar a la gente que vengan a este Festival del Canalete, que se pone buenísimo. Gabriel, ¿cómo andas a manejada? Bienvenido a la excursión. Gabriel Rosales Morera, vive en Ciudad Cortés de Osa, está casado, tiene dos hijos, maneja hace 20 años y hoy es nuestro chofer. Bueno, ya aquí estamos, dándole duro aquí en Puerto Cortés, y espero que le haya gustado, que le guste a la gente esta excursión que vamos a hacer hoy. Dice Gabriel que se están preparando unas anécdotas que va a hacer reír a todos. Con estos dos grandes amigos comencemos, por supuesto, la excursión. ¿Dónde más? En Informe 11. Vámonos, vámonos de excursión. Bueno, listos, nos vamos. Dios siento, amigo, que en este día tan precioso nos acompañe en esta excursión tan bonita. Vamos a conocer lugares preciosos que son tu creación. Quiero que nos protejas, tanto en la vida, tanto en el regreso, y que siempre nos protejas, como siempre nos has protegido. Andaba con unos turistas y visité una playa donde había una quebrada. Cuando entramos estaba normal el día y cuando venimos la creada estaba crecida, totalmente que no pudimos salir. ¿Era un río? Era un río cuando salimos. Tuvimos que esperar tamaño, tiempo, horas ahí para que el río se bajara. ¡Comba! Soy bueno para el pleito, también soy bueno para el brete. Yo quería invitarlos al festival del canalete. ¡Comba! Tengo 150 vacas, todas en puro ganado, pero las regalaría por verte conmigo a mi lado. ¡Comba! Como culebra, como gusano, vine a Puerto Cortés a conocer a William Bonilla, mi hermano. ¡Comba! Del cielo cayó un pañuelo bordado de cinta negra. Decirle a tu madrecita que si quieres ser una cinta negra. ¡Comba! Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, dijeron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Bueno, Isabelita, ayúdeme, estápeme el gallito de la excursión. Vamos a salir un poquito para refrescarnos. Vean qué rico. Estápeme, estápeme, Isabelita. De mi marecita blanquita, esta vez con mucho amor, como es siempre. Mi esposa Carlita descansó esta semana para hacer el gallito de la excursión. Esta vez un pancito de queso que mi madrecita lo hace siempre también con mucho amor. ¿Quieren gallito de la excursión? Hoy con un pancito de queso y todos tienen hambre, ¿verdad? Buen provecho a todos. Bueno, esto es una alianza que ha hecho la Asociación de Desarrollo con la Galería Antígono y la Comisión Cultural de la Municipalidad de Osa en el marco del Festival del Canalete. Vamos a estar alrededor de un mes por acá. Es una exposición bastante nutrida donde tenemos diferentes exponentes. Asociación de Desarrollo con la Galería Antígono Desarrollo con la Galería Antígono Esta es Boca Chica. La boca es una de las salidas del río al mar. Esta es una de las seis bocas que tiene el río Terra, ¿verdad? Puerto Cortés. Los invitamos el 29, 30 y 31 de marzo aquí a Orillas del río Terra en Puerto Cortés de Osa, ¿verdad? Para que vengan al decimosegundo festival del canalete. ¿Qué es un canalete para recordar a la gente? Claro, un canalete es lo que en el área metropolitana le llaman remo, eso que sirve para impulsar a los botes. ¿Cómo surgió la idea de una cimarrona aquí en el sur, sur del país, como decimos? Y no hay otra, ¿verdad? No, este, bueno, al menos eso creemos nosotros que es la primera, ¿verdad? Y la única hasta el momento. Surgió un febrero para las fiestas del río, que es acá en la zona también, en Palma Norte. Y el nombre surgió así, como de repente. Ahí comenzamos a... Es un Macao. Lo pusimos abreviado por el Ara Macao, que es la Lapa Roja. Estamos llegando al final de otra excursión, más en Informe 11. Aquí es de Boca Chica. Agradecerle a esta gente tan linda, a la cimarrona, a los Macao, a Jonathan, al primo, a todos. Muchas gracias, María, por ayudarnos el día de hoy. Estamos a la orden, mi amigo. Reiterarles, 29, 30 y 31, especial de Canalete, no lo pueden perder. Nos vamos con música de los Macao. ¡Vámonos! Adiós, adiós, nos vamos de excursión.